hola queridos amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré o te enseñaré a cómo ocultar la historia a al que facebook a un contacto en particular bueno para ello vamos a ir a la aplicación de facebook luego vamos a ir a la parte superior derecha donde están estas tres líneas que estamos viendo y vamos a seleccionar luego vamos a darle donde dice configuración acá lo seleccionamos después vamos a ir a donde dice privacidad dentro de privacidad vamos a buscar una opción que dice configuración de privacidad la seleccionamos y nos van a cargar una serie de opciones la cual vamos a buscar la que dice quién puede ver tus historias entonces tú la vas a seleccionar y de ahí vas a colocar va a seleccionar la opción ocultar historia a y seleccionamos una opción en particular vamos a seleccionar la y le vamos a dar donde dice guardar entonces desde allí esa persona que tú ocultaste que le diste guardar a esa opción pues no va a haber más nunca tu historia de facebook